estamos juntos al doctor david rosenberg odontólogo aquí en doctor en casa para hablar de un tema muy interesante la anestesia en odontología pero no cualquier anestesia la anestesia general bienvenido querido amigo hola claudio cómo estás muy bien pues aquí estamos un gusto estar nuevamente con ustedes sobre todo para hablar con este tema que que es relativamente nuevo en nuestro país la demanda de gente que necesita anestesia general en la odontología es es enorme y en nuestro país y particularmente en esta ciudad en santiago existen muy pocos lugares en donde la gente puede acudir porque tenemos que pensar que para dar anestesia general necesitamos un marco de seguridad exacto una implementación necesitamos una infraestructura de primer nivel que la tienen por lo general las clínicas y en estos pabellones desafortunadamente no existe la implementación de odontología como para poder entregar una atención de primer nivel entonces a veces se hacen cosas en gente que lo necesita pero pero el odontólogo estando muy seguro de la anestesia general y de las condiciones de seguridad del paciente en la performance del odontólogo es muy compleja porque no porque no tiene los elementos no tiene no tiene un motor potente no tiene sus materiales no tiene una serie de cosas entonces el desafío al cual nos enfrentamos es es sumamente entretenido si pudo hizo una alianza con una clínica que se llama clínica lo arca ya que es una clínica enfocada a todas las especialidades pero partió siendo una 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 clínica de cirugía plástica dermatología y estética y que tiene para tienen los pabellones maravillosos la clínica es maravillosa y ahí se puede hacer esta odontología con este se genera claro entonces nos de cibo implementó toda la maquinaria necesaria en los pabellones de la clínica lo arca ya para poder hacer odontología de primer nivel correcto o sea podemos hacer procedimientos de salud odontológica pero también podemos hacer procedimientos estéticos claro me entiendes o sea quiero quiero ir un poquito más atrás en el tema justamente de la anestesia general cuando se llega este se genera qué casos son necesarios llegaron este se genera bueno ahí ahí hay un público que le tiene fobia eso es tremendamente común y si bien la odontología en general se ha propuesto hacer de la atención odontológica algo menos estresante incorporando también elementos como el óxido nitroso que se hace un consciente y sedación endovenosa y también elementos que va que le bajan el estrés hoy en las clínicas ya no tienen olor a dentista claro es mucho más amigable claro entonces los de los dentistas son simpáticos no todo pero no pero regaloneamos a los a los a los pacientes y y bueno y generamos una atmósfera agradable menos estresante claro pero hay gente que definida y así todo y tengo pacientes que entran llorando trasturando que no pueden abrir la boca que no pueden ver lo que está pasando que bueno la pasamos ese es un gran público objetivo en donde la anestesia general y mucha gente me lo pide mira sabes que a mí me encantaría que me durmieran y que me despertara y están todos 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 claro también existe un público importante que son los niños pequeños que obviamente no pueden ser tratados en condiciones odontológicas habituales y tienen que ser tratados bajo anestesia general un niño o dos años no va a ser posible hacerle una cirugía un cortarle un frenillo o hacer es imposible luego hay todo todas las personas que entran en el espectro autista o que tienen trastornos neurológicos severos y que y que por su condición no no aceptarían una atención odontológica todos ellos requieren atención odontológica a veces simple y a veces más compleja pero pero y y desde niño es importante poder detener el avance de las enfermedades en esas personas y constantemente estarlos controlando en algunas circunstancias se puede hacer algo de manejo pero por lo general son gente que no se deja atender david pregunta porque entendemos que hay distintos públicos nosotros públicos que tienen miedo público que por sus condiciones no pueden enfrentarse al al dentista bajo las atenciones generales de anestesia local pero existe alguna indicación producto del procedimiento en sí que requiere anestesia general porque un procedimiento más invasivo y en qué tipo de procedimiento entonces necesitaríamos este tipo de anestesia o sea de todos los procedimientos de cirugía maxilofacial mayor traumatología cirugía ortognática que es esta cirugía para mover los segmentos o sea la mandíbula el maxilar son todos procedimientos de 5 o 6 horas que requieren anestesia general porque mucha manipulación el corte claro todas las malformaciones todo todo ese tipo de cosas requieren anestesia general sin ningún lugar a dudas pero dejar eso 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 ya es algo que está resuelto claro eso está resuelto en la clínica exactamente porque el protocolo para todo este tipo de intervención claro porque los cirujanos maxilofaciales hemos hemos ya tenemos en las clínicas nuestro arsenal terapéutico tenemos las placas tenemos tenemos todo lo que nosotros podemos necesitar los motores quirúrgicos etcétera lo que yo te estoy hablando es que es que el odontólogo para hacer una adecuada odontología necesita necesita la turbina necesita el micromotor necesita puntitas para pulir necesita su su set de compósito necesita un una herramienta de aislación necesita separación aspiración necesita una adecuada iluminación necesita una posición muchas veces adecuada entonces y hoy día la incorporación de la odontología digital nos permite hacer odontología estética en el mismo procedimiento a veces un procedimiento quizás se nos puede alargar en dichos casos a veces lo dividimos en dos procedimientos separados con 7 o 10 días pero se logran resultados espectaculares poder que hablar de ese tema de la odontología y todo el tema estética que es apasionante es muy entretenido lo vamos a hacer un próximo capítulo pero antes de cerrar fíjate que tengo una pregunta que nos llegó hace un tiempo a través de las redes sociales y voy a meterlo acá con la medicina de anestesia general pero vamos a ver el tema de anestesia local porque hay mucha duda varias dudas me han llegado sobre el tema de vasoconstrictor sin vasoconstrictor entonces me decían doctor pero porque me ponen vasoconstrictor yo sin vasoconstrictor si lo puedo explicar un poquito al público es el vasoconstrictor básicamente es adrenalina es lo que más se usa adrenalina en diferentes concentraciones normalmente se usa en uno por cien mil que es muy bajo muy bajito muy bajito la anestesia la adrenalina viene a producir una vasoconstricción de los vasos en la zona en donde nosotros sabemos claro claro entonces entonces reduce la irrigación de la zona y por lo tanto reduce el sangramiento de la zona entonces y por otro lado al reducir al contraer los vasos sanguíneos hacen que el efecto de la anestesia local dure más correcto entonces la anestesia con vasoconstrictor tiene esas ventajas dura un poquito más y genera una vasoconstricción local menos sangre menos sangramiento por ejemplo si que nosotros vamos a hacer una tapadura vamos a tallar una corona vamos a hacer procedimientos que no requieren un control hemostático o sea de sangramiento en ese tipo caso lo normal es ocupar anestesia sin vasoconstrictor porque son procedimientos relativamente cortos en donde obviamente no necesitamos esas ventajas que nos proporciona el vasoconstrictor ahora el vasoconstrictor en esas concentraciones no debería generar ningún problema salvo que a veces pasa de que uno cuando pone la anestesia local puede pasar un vaso y entonces el paso de la anestesia y de la adrenalina directamente al torrente sanguíneo va a generar una sensación como cuando uno cuando como cuando uno lo chocan y queda medio tiritón cuando uno pasa una rabia claro una cosa así un susto muy grande pero no debería pasar más allá que eso entonces lo que la persona siente es un aumento de las palpitaciones a veces sudoración fría hay un la gente también hay un efecto vaso legal porque la gente se asusta entonces incluso pueden llegar a sentirse de que se van a desmayar hay que levantar en las piernas y santo o sea no es algo peligroso y algo y algo que los autólogos necesitas manejan y la pregunta y es existe alguna contraindicación para algún paciente con cardiopatía con algún paciente pacientes con cardiopatía sobre todo con con eventos con eventos algunos de estos con horario antes de de seis meses tienen que ser atendidos a primera hora de la mañana cuando las catecolaminas están bajas y con con atenciones relativamente cortas para que la persona no se estrese y obviamente con anestesia sin vaso constrictor todas las condiciones cardíacas por lo general es mejor hacerlas sin vaso constrictor para no someter el corazón a un estrés superior claro punto no va a generar y no debería generar nada malo claro pero 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 no vamos a someter a la persona que se sienta mal para que el paquete exactamente o interesante el tema anestesia que una de las cosas que estoy seguro que cada vez que usted va al dentista o autólogo lo que más le preocupa es que le tome la gente dice que me agarre de la anestesia porque me quiero sentir nada no por supuesto también acá vamos a tener un poquito andrés que nuestro director me ha hecho usted siempre que habla con el doctor no se nos va a extender entonces esto va a ser 20 minutos doctor hablando vamos para eso y se ríe andrea ya oye el tema es claro porque muchas personas y quiero aclarar algunos puntos cuando te anestesian localmente no es cierto el que tome no tome la anestesia bueno hablamos que el vaso constrictor permite que tome más mala anestesia no es cierto sí de repente podría tomar menos quiero que me expliques eso por un lado y lo otro es que el que te pongan anestesia no evita que tú sientas que te toquen lo que lo que estamos cortando acá son las vías del dolor pero no la manipulación o que te toque o que de repente mejor te pasan allá en la encía arriba que no está si están hablando que no está anestesiada a base aclaremos eso porque porque de repente hay un hay un tema como que no voy a sentir nada de nada ni que me tocan a ver la hay básicamente dos técnicas anestésicas que van a depender de la anatomía en donde uno está anestesiando por ejemplo la mandíbula que tiene un hueso muy denso si yo pongo anestesia frente al diente el hueso es tan denso que la anestesia no logra penetrar entonces lo que yo tengo que poner es en la mandíbula tengo que poner una técnica que se llama troncular al tronco del nervio entonces el nervio trigémino el que la tercera rama del quinto par entra en la mandíbula en la zona en la zona media de la rama de la mandíbula entonces nosotros ponemos la anestesia atrás antes de que el nervio entre dentro de la mandíbula y entonces que lo que pasa en esos casos se anestesia la mitad del labio inferior y la mitad de la lengua porque vamos a anestesiar tres nervios el nervio bucal el nervio lingual y el nervio dentario inferior entonces vamos a anestesiar la mejilla vamos a anestesiar la lengua y vamos a anestesiar todos los dientes hasta la línea media correcto en ese tipo de casos hay que tener muchas precauciones de que cuando usted se vaya a la casa con el labio dormido con la lengua dormida no empiece a jugar así porque se va a sacar un pedazo y después se le va a pasar la anestesia y le va a oler como caballo porque va a tener una herida en la lengua también no tomar cosas calientes etcétera en esos casos se anestesia todo todo o sea no hay no hay no hay no hay nada desde desde el tercer molar hasta la línea media bloqueado está todo bloqueado entonces recordemos que el nervio trigémino es principalmente sensitivo también tiene algunas ramas motoras entonces las ramas motoras vienen de otro nervio que se llama facial entonces no haber problema en la gesticulación y la gente va a sentir como que tiene otra cara así como gigante pero cuando se mira al espejo está normal está normal está normal entonces ahora en el maxilar superior en el maxilar superior es diferente porque el hueso es más esponjoso entonces yo puedo anestesiar diente por diente entonces yo pongo la anestesia infiltrativa o sea frente a la lista que vas a trabajar exactamente y la anestesia migra y anestesia entonces todo todo alrededor de ese diente perfecto ok pero no anestesia el paladar claro entonces si si nosotros vamos si yo voy a poner voy a hacer una limpieza por ejemplo y la gente hay gente que me pide hoy a mí pongamos un poquito anestesia porque yo tengo mucha sensibilidad tengo que ponerle por fuera y por dentro por la parte del del paladar correcto ahora la gente le tiene miedo a la aguja pero la aguja no duele el pinchacito el pinchacito no duele lo que duele es la infiltración de la necesidad de sea claro más que cuando con claro más que cuando la entra la aguja es el líquido claro eso es lo que molesta un poquito exactamente por eso que existen y yo manejo desde hace te diría casi 25 30 años con una máquina que es una bomba que me permite a mí controlar la presión de infiltración claro entonces yo voy de a poquito hacer los cursos más de a poquito y última pregunta antes de irnos porque así que pero es un tema de preguntas últimas preguntas hay gente que llega a la consulta y que diga si anestesia doctor hágamelo así nomás y qué pasa con el odontólogo cuando le preguntan eso te pasa si te pasa si tengo tengo algunos pacientes incluso incluso son empresarios famosos y son gente que yo tengo el umbral del dolor super alto super alto y sin anestesia ningún problema pero pero uno tampoco es sábico entonces yo tampoco quiero hacer sufrir a la persona que creo que era algo que yo soy paciente de ahí me extrajo mi molar del juicio y yo sí fui con anestesia bueno mira también también existen algunos algunos trucos pero vede pero ese caso que tú me dijiste de ser este paciente con el umbral del dolor que es más alto se logró ese paciente puntualmente lo que tú te de acuerdo logran logran controlar también hay gente el procedimiento que son me imagino los procedimientos no 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 estamos hablando de un tratamiento con duda una extracción eso no no hay duda de que eso es imposible no no sea claro no totalmente imposible pero en qué tipo de procedimientos por ejemplo de pasado que pero por ejemplo una una carie incluso caries profundas acá y mira si no lo soportan bien pero pero son excepciones son la verdad que son excepciones y y los dentistas tampoco somos sádicos y no lo pasamos bien nosotros tampoco haciendo sufrir a la gente además que me imagino y obvio tú necesitas porque además el campo donde trabaja un odontólogo es bastante reducido sí claro bastante reducido ustedes trabajan casi microcirugía ahora en ese campo reducido que un paciente esté incómodo muérala no es peligroso por la técnica sin duda no es cierto y lo otro porque te va reduciendo el campo de trabajo para para el odontólogo es complejo se acercan la lengua en la mezcla y entonces llega un momento en que la indicación esa me imagino que la indicación es sabe que este momento en este sea porque no puedo no puedo hablar nosotros no claro ahí hay gente hay gente que que nosotros le podemos indicar un ansiolítico también ahora antes claro y y con eso se bajan bastante más las revoluciones y uno uno puede aceptar más cosas que que la ontología es desagradable invasiva la boca aún es un órgano muy íntimo muchas mujeres me dicen oiga yo prefiero ir al ginecólogo que venir al dentista y yo le yo les encuentro razón porque hay incluso claudio hay gente que viene a la consulta y tiene condiciones que 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 sus maridos sus parejas no saben entonces uno tiene que ser súper cuidadoso se cautó los comentarios tienen que ser muy atinados doctor tengo la embarrada en la boca no se preocupe que no es una condición rara hay muchas personas en estas condiciones se hacen un poco empático de todas maneras hoy tú la ley de revoluciones o de que bajar las revoluciones porque si no nos vamos a ver el programa completo con david bueno david muchas gracias por venir hoy día al programa feliz que estés con nosotros david tiene un espacio un segmento dentro de nuestro programa muy interesante al cual quiero que usted participe que lo siga que lo vea y para eso en te prometo andrés que en 30 segundos andrés que sea david nos va a describir ahí a la cámara cuál es la ventaja o por qué invitas a las personas a ver tu segmento en doctor en casa mira la verdad es que a mí lo que me gusta es llegar a las personas comentarles que qué feliz de ayudarlos hay gente que no puede venir a mi consulta porque no están en santiago porque viven lejos llámeme por teléfono probablemente en la base va a estar mi número de teléfono o mi email hay veces en que ustedes me pueden mandar la radiografía las fotos yo los puedo ayudar y recomendarles dentistas que estén cerca de sus casas ayudarlos a exigirle a los dentistas que le hagan las cosas correctas desestresar los a ustedes aportar de alguna forma al bienestar de usted ya elevar el nivel de la profesión y de la salud oral en nuestro país tan querido exactamente muy bien david ahora sí acá allá allá nos vamos muchas gracias seguimos con más doctor en casa